Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, feliz inicio de semana, feliz lunes, espero que hayan tenido un fin de semana maravilloso, caluroso, ayer hizo mucho, mucho calor y hoy también, hoy amaneció bien rico el día, bien bonito, así que pues nada, ya terminando enero, el primer mes, rapidísimo, increíble, pero bueno, así es esto, así es esto de los mazapanes, oigan pues nada, yo tuve un fin de semana espantoso, horrendo, les cuento, Lorca metió la pata, así como lo he hecho, resulta que yo el sábado, en la mañana, tipo 11 de la mañana, me salí de la casa y ellos dejé a los niños tomando el sol, en su colchón, ahí estaban los tres, me di cuenta, estaban los tres echaditos tomando el sol y me fui, fui a recoger los análisis de Dorotea que les había mandado hacer, se acuerdan, porque había estado orinando color naranja, naranja rojizo, y este, a mitad del camino, ya casi llegando a la veterinaria, que no está lejos de mi casa, está como a unas 8 o 10 cuadras, me suena el teléfono y era Cruz, el portero del edificio, y me dice, oye, los niños están llorando, dije, pues han de estar llorando, porque has de estar tú ahí limpiando las escaleras, el pasillo, los pasillos, y cuando te oyen, pues se ponen a ladrarte, y a llorar, perdón, y a llorar, me dice, no, yo estoy en el sexto piso, y se oyen hasta acá los gritos de los perritos, están llorando, dije, qué raro Cruz, dije, pues yo los vi bien, los dejé bien, bueno, le digo, sabes que Cruz, pues ya no me puedo regresar, porque ya estoy aquí a media cuadra del lugar de la veterinaria, este, le digo, ¿por qué no entras a la casa, tú que tienes llaves de la casa, y este, y te fijas que es lo que está pasando, ¿no? Y sí, ¿no? Entonces al ratito, a los 5 minutos me marca, y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya este, uno de los perritos está, tiene la pata colgando, le digo, ¿cómo que tiene la pata colgando? Me dice, ¿quién? Le digo, ¿quién? Me dice, pues el perrito, el macho, dije, ay, qué raro, le digo, pero ¿cómo? Me dice, sí, está Yori, Yori, le digo, ¿sabes qué? Le digo, mándamelo por favor en un taxi a la, a la veterinaria, te doy la dirección, y me lo mandas, y aquí yo espero los resultados, y me anoto para que de una vez lo chequen, entonces, este, me dice, ¿sabes qué onda? No, te lo voy a mandar con mi esposa, pero no en taxi, que se vaya caminando, digo, bueno, está bien, ya, llega Doña Yola con el perrito, feliz a ella cargándolo, este, y Lorca igual feliz, pero con la patita así, colgando, le digo, Lorca, ¿qué te pasó, papi? Y nada, empezó de chillón, ¿no? De chiquiado, dije, ay, cariño, este, y estuvo muy tranquilo, este, ya me lo dio Doña Yola, en la esposa del portero, y este, y ya cuando me toca, después de una hora veinte, porque había un montón de gente, este, lo checa el doctor y me dice, ¿sabe qué? Hay que sacarle radiografías, porque parece que puede tener, está muy inflamada la patita, me dice, y parece que puede ser una, este, esté rota, y que necesite cirugía, ya les toman las radiografías, el niño llorando, obviamente, pues le dolía, ¿no? La patita, este, y sí, me dan, toman, saca la radiografía, me las enseña, y me dice, sí, efectivamente tiene dos roturas en su bracito, está roto aquí, está roto acá, me dice, es de cirugía, hay que operar, este, le digo, pues, ni modo, doctor, le digo, pues, sí, me dice, ¿qué le pasó? Le digo, no sé, yo lo dejé sentado, echado en su cojín, tomando sol, con su mamá y su hermano, y su hermana, y yo no sé qué pasó, yo vine a recoger los análisis de Dorotea, que bendito Dios salió bien, dice el doctor que sí, que fue por la cebolla, que la cebolla es muy mala en los perros, que los perros, cuando se comen la cebolla, la cebolla lo que provoca es, este, matar los glóbulos rojos que tienen, y eso provoca que orinen rojo, no, entonces, este, me dijo que sí, que era muy mala la cebolla, que a los perros les gusta mucho la cebolla, y que, este, que se le iba a pasar, y sí, hoy ya orinó bien la niña, menos, menos concentrado, no, menos naranja, este, y a mi niño no lo operaron, porque a Lorca no se le operó, porque no tiene oxígeno el doctor, entonces, me dice, como es una operación muy larga y pesada, este, necesito tener oxigenado al perrito, entonces, ahorita, por toda esta bronca del COVID, no hay oxígeno, me dice, entonces, no hay oxígeno, no puedo operarlo, me dice, este, la operación es muy buena, le vamos a poner cuatro clavos, este, para que quede fija su patita, y este, y no se despegue, y entonces, este, después, quitarle los clavos después de seis semanas, no, entonces, este, pues no se le ha operado, el martes parece que le llega el oxígeno al doctor, y puede que lo operen, y si no, hasta el jueves, lo que es delicado, es que pasen tantos días, este, como el hueso está roto, pues que se llegue a infectar, o, no sé, no, pero bueno, aún así, está con, con tramadol, y está con pastillas, este, para desinflamar, y ha estado muy bien, el pedo, la bronca, es que está corriendo, salta, brinca de la cama, este, viene corriendo, y se sube a la, a la sala, este, y tiene su patita enyesada, no enyesada, vendada, no, a manera de que no pueda mover su, la patita que está rota, pero aún así, el delincuente bandido, está, este, como si nada, no, también, pues está dopado, no, este, la medicina, pues debe ser fuerte, para que no sienta el dolor, este, pero aún así, anda como si nada, para arriba y para abajo, entonces ya no se imaginan, que fin de semana tuve, no, este, en fin, pues nada, yo espero que mañana, martes, llegue el, el oxígeno, y lo puedan operar, ya, porque, pues el niño está tranquilo, pero, pues no se está recuperando, porque no está, no han hecho el, no han soldado su patita, no han hecho la, la, la cirugía, no, que se debe de hacer, este, entonces, pues no está mejorando nada, porque, pues no se le ha hecho la cirugía, entonces, sí, sí, me, me, me preocupa un poco, y también porque me tiene con, el diablo en la boca, porque lo veo corriendo, y lo veo saltando, y lo veo brincando, este, ya, no lo quiero tener encerrado, para que no se estrese, no, este, le puse sus dos, este, cojines grandotes, que son unos cojines de este tamaño, grandotes, este, redondos, con, ya saben, colcha, con, este, este, cojines, este, todo para que no pase frío, ah, no, en la noche fue y se brincó a mi cama, este, y, y, y ahí durmió conmigo, no, bendito Dios está yendo a hacer pipí, ya está comiendo, este, está haciendo barra y, y lo bajo, si está conmigo en la cama o en la sala, y entonces, él ya va y hace pipí, en su pañal, como siempre, y bueno, pues nada, eso, este, pues, dada que tengan buen inicio de semana, que estén muy bien, cuídense mucho, ayer fue cumpleaños de nuestra amiga Edith, mamágica, besos, espero que hayas tenido un maravilloso cumpleaños, y pues nada, a ver qué tal nos va en esta semana, ya les iré contando, este, cuídense mucho, que tengan un bello lunes, y este, y nos vemos mañana en las rapiditas, chao.